¡Bienvenidos a Yachay y al reto de las 21 preguntas sobre España! En 3, 2, 1 1. ¿Cuál es su capital? Madrid 2. ¿Cómo se llama la península en la que se encuentra ubicada España? Península Ibérica 3. ¿En qué ciudad se encuentra la Basílica de la Sagrada Familia? En Barcelona 4. ¿Cómo se llama el pico más alto de España? 6. ¿Cuál es su moneda oficial? El euro 6. ¿En qué provincia se encuentra el Monasterio de Santiago de Uclés? En Cuenca 7. ¿Cuál es el parque nacional más grande de España? Parque Nacional de Sierra Nevada 8. ¿Cómo se llama el pintor más conocido de España? Pablo Picasso 9. ¿Qué tipo de gobierno posee España? Monarquía parlamentaria 10. ¿Qué colores lleva la bandera española? Rojo y amarillo 11. ¿Cuál es su río más extenso? El río Ebro 12. ¿Quién dio un golpe de estado en 1936? Francisco Franco 13. ¿En qué año se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona? En 1992 14. ¿Cómo se llama el actual rey de España? Felipe VI 15. ¿Cuál es el nombre del himno nacional de España? Marcha Real 16. ¿Cuál es el género musical desarrollado en Andalucía y famoso mundialmente? El flamenco 17. ¿Cuántas son las mujeres? ¿Cuántas comunidades autónomas posee España? 17. ¿Quién es el tenista más laureado de España? Rafael Nadal 19. ¿Qué imperio construyó el acueducto ubicado en Segovia? El imperio romano 20. ¿Qué lugar es conocido como la ciudad de las tres culturas? Toledo 21. ¿Con qué país comparte la frontera más extensa? 21. ¿Con Portugal? 21. ¿Para más videos? 21. ¿Búscanos en el canal de Yachay? 21. ¿El conocimiento está en tus manos? 22. ¿Qué es el conocimiento que está en tus manos?